Los tabasqueños tenemos la experiencia de haber vivido en 2007 un desastre natural de magnitudes similares a las que hoy está padeciendo el estado de Guerrero y particularmente el puerto de Acapulco. Si el gobierno insiste en abandonar a los cientos de miles de afectados por el huracán, lo que va a ocurrir es una catástrofe de dimensiones todavía mayores. En 2007 tuvimos la fortuna de que el gobierno de la República actuó con sensibilidad y prontitud. Con el diagnóstico correcto se tomaron las medidas emergentes, entre ellas instalar al Gabinete de Seguridad y al Sistema Nacional de Protección Civil en el estado, para que desde Tabasco se pudiera operar directa y eficientemente la atención de los damnificados. La diferencia entre Tabasco y 2007 y Guerrero de 2023 es que hoy tenemos un presidente mezquino, indolente ante el dolor ajeno, un hombre que refleja su miseria humana cuando sistemáticamente minimiza todos los problemas del país para no afectar su imagen. Un presidente que en lugar de cancelar su mañanera y utilizar helicópteros militares con los que supervisa sus faraónicas obras para llegar de inmediato al lugar de la tragedia, decide viajar por carreteras imposibles de transitar, creando un escenario teatral donde queda atrapado entre lodo y se convierte en la víctima y por tanto la estrella principal de la tragedia. En Acapulco y en Guerrero no merecen el desprecio y la indolencia que ha exhibido el presidente ante los daños ocasionados por el huracán. Soy Lorena Boregar y los invito a apoyar a los damnificados de Acapulco y del estado de Guerrero, donando a la Cruz Roja para que esas familias que hoy sufren lo que nosotros sufrimos en 2007, sepan que aunque el gobierno los ha abandonado, nosotros no y que no están solos. Gracias por ver el video.